Una tragedia anunciada, lo que denuncian los vecinos del conjunto residencial San Carlos, aquí en el municipio de Soacha. Miren ustedes, día tras día, viene cediendo este barranco. Yo estaba recostada como a eso, a las seis y cuarto, cuando oí un golpe como de Texas y se oyó un golpazo en la tierra que se movió el piso. Inmediatamente los vecinos nos salimos y me dijeron, no, fue al frente suyo. Entonces yo salí y cuando se ve la piedra, como ustedes ven acá, lógico, esto nos dio susto a todos. Yo por lo menos no duermo. Los vecinos aseguran que pasan las noches en vela cada vez que llueve, pues temen que la tierra se venga abajo de golpe, como se ha venido anunciando con el pasar de los días. Doña Amparo, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, que ha llovido y esto ayer se cayó este muro, mejor dicho, en realidad tenemos miedo que otro a veces vuelva a derrumbar, sí, que ocurra una desgracia. Doña Gloria, ¿por qué pusieron ustedes estos bultos aquí? Buenas tardes, pues lo que pasa es que se mandaron a colocar para sostener toda la barrera que hay ahí, para que no se siga desbronando, porque todo esto se ha desbronado. Entonces estos son escombros para ayudar a sostener todo ese pedazo de ahí. Encima de la montaña que se está desprendiendo queda el barrio Villa Julia, en donde según los vecinos de San Carlos, los residentes siguen construyendo a pesar del peligro. Bueno, gestión de riesgo, que es lo que nosotros necesitamos que la alcaldía solucione esto para el muro de contención para las casas de Villa Julia. A pesar de que la alcaldía ha realizado visitas constantes al lugar, no les otorgan soluciones reales. Este es un material que trajo la alcaldía, que es un relleno para utilizar, en el momento que se hizo la reunión, era para utilizar en esta casa, pero pues ya el muro se ha venido rambando en muchos sitios y pues obviamente digamos que esto no solucionaría el problema de fondo. Son más de seis torres del conjunto de San Carlos que temen una tragedia en esta temporada de lluvias y quieren hacer un llamado urgente a la administración municipal para que tome cartas en el asunto. Son más de seis torres del conjunto de las casas de Villa Julia.